Creo que hemos liberado a un monstruo, Villa Forky, estás bien Bueno... Tiene cara a... Forky, contesta Voy a intentar hablar con él, voy a intentar hablar con él Oye, Forky, ¿por qué nos pegas? ¿O Forkenon? Porque soy Forky Venom Soy Venom Pero, Venom, ¿por qué haces esto, tío? ¡Adiós! ¡Oye, Manu! ¡Eh, eh, Villa! ¿Qué pasa, Manu? ¿Qué pasa? Tienes que venir conmigo, tienes que venir conmigo, ¡corre! ¿Pero qué es lo que pasa? Que voy a hacer un experimento en casa, lo que te dije el otro día, lo que te dije el otro día El experimento de Forky con Venom El experimento de Forky con Venom, que mucha gente me ha pedido que lo haga Ay, Dios mío, pero... Pero yo es que me pillas aquí justo saltando en la cama elástica, ¿eh? Pero, pero, bueno, ya puedes dejar de saltar si quieres, que... Salta para acá ¡Oh! Ahí va ¡Ostras! Me han hecho mal No te ha salido muy bien eso de te engancharte aquí, ¿eh? Oye, que vamos a fusionar a Forky y a Venom por fin Dios, estoy nervioso Y vamos a... En vez de tener dos mascotas, voy a tener una sola con lo mejor de las dos Es que estabas cuidando dos, ¿eh? Eso ya es mucho trabajo Ya, tío, se lo intenté dejar a Tina y Tina por poco no la mata Tuvimos que meternos en su cuerpo para salvarlo Es verdad Y al final me lo metí en casa otra vez Lo que pasa es que Venom no paraba de decirme que se quería fusionar con Forky Y, y bueno, pues Forky yo le he preguntado Y me dice, Venom, ¿qué basura? Digo, pues más o menos Y después sí Digo, pues ya está Es que a mí también mucha gente me preguntaba que, que, que pasaba Venom Que yo decía que lo tenías, lo tenías tú, Venom, vaya Sí, sí, que lo tenía yo, lo tenía yo Pero bueno, vamos a fusionarlos Vamos a fusionarlos Y vamos a ver qué tal sale la nueva mascota Pero, te quedas enganchado con la otra daña, tío Ah, vale Vámonos para acá, vámonos para acá Mira la máquina que he montado en la parte de arriba Ahí va, pero bueno Te vas, te va a cagar Te va a cagar cuando lo vea Ahí va Vente para arriba, vente para arriba, vente para arriba Te has dejado la puerta abierta A ver si va a entrar aquí algún, yo qué sé Un bicho Mucho, mucho cuidado, ¿vale? Bueno, bueno, bueno Pero, ¿qué has montado aquí, mano? ¿Cuánto te has gastado? Pues, un montón, un montón, tío He tenido que ir a otras dimensiones y a recoger algunos materiales Qué bueno ¿Qué es eso? Cuando le demos a las dos palancas Tenemos que salir corriendo Porque la explosión puede ser que libere gases venenosos Ahí va Y tienes aquí la alarma ¿Qué haces? ¿Es un sistema de circuito aquí ingeniero nuclear o cómo? Claro, 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 claro Un sistema ingeniero nuclear Vale, pues nada Vamos a probarlo, ¿no? Le damos ya, le damos ya Está preparado por aquí Oye, pero esto está bien seguro, ¿no? A ver, está seguro Para que estén los dos seguros Y ahora mismo se está metiendo una medicación Para que estén más tranquilos Y no se pongan nerviosos Están dormidos entonces, ¿no? No, no, están despiertos Mira, te están mirando los dos Pero, 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 pero están más tranquilos ¿Y esto qué es? ¿Este rayo? Pues, es un láser, tío Es un rayo láser Catódico Ah, oh, oh Vale Porque podría, podría ser budista Pero no, es catódico Eh, pues nada Vamos a probarlo Tú le das una palanquilla a otra Los dos a la vez Una Venga Dos Y tres Ya está Ya está, ya está Corre, corre, mira, corre, mira Corre, mira Pero... Oh, 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 la sala La sala, oh Dios La sala, el pie de la se Vamos a ir de aquí Vamos a ir de aquí, villa Otra, 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 otra Uy, madre mía, chaval Madre mía, que me... Uy, madre mía, chaval Madre... ¿Qué pasa? Que me asfixio ahí dentro, eh ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Tú no has escuchado como una especie de grito ahí dentro? Yo sí, yo he escuchado como que alguien le ha pasado mal ahí, eh Oye, Forky, Venom ¿Estáis bien? Hola Forky, Venom ¿Adiós? 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 Es Forky, Venom ¿Es Forky, Venom? Eh... La vía que se va aquí, ven Cuidado, Manu ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Qué me ataca, qué me ataca, me ataca! Le pego, le pego, le pego a una tela leña ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí va, ahí va, que me pega, me pega, me pega, eh ¡Adiós, chaval! ¡Adiós, chaval! ¿Tú has visto eso? Le he pegado, le he pegado ¡Oh! Vale, pero, 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 que no tengo espada ni a la niña que va a mandar maranda carajo tío necesita mandaba a narnia la traía es dura para siempre no 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 yo creo que me liberado un monstruo villa por aquí está bien bueno tiene cara por qué contesta por qué no pega o por qué por qué no por qué pero pero por qué haces esto tío y si el electrocuto a lo mejor se sale venón de forky el otro con el otro lado no puedo porque está en el agua no no pero solamente sale del ser vivo está enganchado a un ser de que que no existía aquí en medio del agua tío voy a ver si le doy es que me va a dar muy fuerte ya ver dónde está que no lo veo no sé se ha metido dónde está no tengo ni idea se ha metido a la basura a lo mejor como venón y focky y además como la basura es negra lo mejor le mola más la basura esta claro se escucha se escucha se escucha por aquí se escucha por aquí no hay miedo otra vez madre mía lo que mete mano pero yo pero tú eres el mayor enemigo de ver que no estoy pillando o dios chaval pero menos la puerta de cala y de cala y dentro o chaval el madre mía madre mía la que salió con el forky tío adiós 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 que oye menos o forky o porque no porque te no está atacando tanto que te hemos hecho tío no puede contestar no solo respire tío que tampoco me puede contestar somos amigos no o lo éramos hasta ahora quiero derrotaros a todos porque porque sí pero 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 no te que quieres que lo que buscas en tu vida aparte de derrotarnos o lo que sea no es que no puedes eso no no es posible como que ya tiene la villa 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 está muy rico que me ha comido como que te va a comer si es muy chico creo que sí que tiene un estómago aquí muy grande pero que yo no tengo espada me gancho y mente pégale con algo con algo yo que sé a lo mejor con puede ver a sí que tengo espada sí que tengo espada y armadura y todo por aquí a vale espera espera que me voy a poner me voy a poner las pilas voy a poner las pilas con este a ver 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 una dos y tres a poner a ver que sabía que estaba aquí adiós que no puedo darle que es muy fuerte que es muy fuerte villa que corre mucho corre mucho escóndete escóndete que porque no corre muchísimo tío adiós 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 vale 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 su debilidad es el agua su debilidad es el agua ven para acá porque no ven para acá porque oh dios oh dios oh dios ven para acá ven 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 oh le metí le estoy dando le estoy dando villa vale vale ya salgo en mi habitación en mi habitación en el armario hay armadura y espada piedra si quieres vale voy voy que ruido más feo se hace dios 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 chaval junto habitación está gritando miles de criaturas dentro de él está poseído yo creo en dios mío chaval tengo que respirar tengo que respirar tengo que respirar vale cuidado cuidado derrotar eh oye pero si le derrotamos se morirán los dos o solo menos no lo sé pero yo tengo mucha experiencia derrotando a criaturas oscuras así que en principio deberíamos poder darle palazzo a esto adiós que empuja mucho eh yo te digo no podemos acercarnos mucho a él eh vale 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 cuidado cuidado vale una taza al huevo espera no le dejo no le dejo el agua entro 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 oh dios me dio sacado del agua hay no no saques del agua pero no me pegas a mi niño me cachi me ahí va o sea se ha tirado un peo si si cuando la has matado se tira un ¿Qué es mi pedo, güey? ¡Jajajaja! 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 Yo que sé, tío, construiremos otro Forky y ya está, ¿no? Pues sí, porque no sé qué ha pasado, ¿eh? Ha sido un poco raro. Crateamos otro y punto, tío, pero madre mía, chaval. Se ha asustado y se ha cagao. Madre mía, toma, no me han tratado nada para que te recupere. Ahí va, gracias. La tendría que haber dado antes del combate y eso, pero bueno, da igual. Pues sí, está bien, la verdad. ¡El físico le hemos vencido a Forkenon! Madre mía, madre mía, yo me imaginaba que iban a ser dos mascotas las más de bellas, las más de buenas, ¿sabes? Y al final resulta que no, que Venom estaba controlando a Forky para vencernos, tío. Claro, claro, quería conquistar el pueblo mendruki, ¿eh? Pero cuando se metió dentro de mí no pasó nada. Ya, tú estabas ahí muy bien, no sé. No sé qué ha pasado. Oye, intentamos recuperar el ADN de Venom y creamos un hijo de Venom para que... poder hacernos más poderosos nosotros y eso. En plan, uno bueno. Claro, un Venom bueno, tío. Ah, ostras, podríamos hacer de científicos y hacerlos, sí. Igual, Venom tiene un montón de hijos, como Masacre, por ejemplo, que también es hijo de Venom y demás. Y es con el ADN de Venom que podemos hacerlo. Sí, y hay Venom bueno y todo, podemos tunearlo. Pues vamos a pillar el ADN. Bueno, ahora mismo lo podemos dejar aquí, tampoco pasa nada. Lo pillo yo, lo pillo yo, lo pillo yo. ¿Tú lo pillas? Ok, ok, ok. ¿Y qué hace un pescado aquí en medio, tío? Llevo un rato aquí, llevo aquí un rato mirando y digo, un pescado aquí en medio de la arena, tío. Eso que el oleaje, el oleaje se ha traído. El oleaje se ha traído. Se ha traído, el pobre ya no va a dar más. Ya se lo que ha pasado. Ha sido que Venom ha tirado un pedo y ha muerto un pez que había por aquí. Puede ser, puede ser también. Bueno, chicos, espero que os haya molado. Madre mía, siempre me suelo con las cosas. Un montón. Este vídeo, si queréis ver más experimentos con Venom, pues darle muchos like, muchos favoritos. Yo creo que habría que mezclar, ya que esta villa, ¿qué villa es Spider-Man o Spider-Man? Claro, Spider-Man. Spider-Man, pues podríamos hacer una mezcla de coco con un Venom bueno, tío, para que se vea un super Spider-Man, tío. Hoy va el Ultimate Spider-Man, ya. Y sería la siguiente evolución de tu skin. Ya, eh. Yo te digo. Bueno, chicos, espero que os haya molado un montón. Si quieres saber qué pasa con estos experimentos y demás, también vigilar el canal de Villa, que estará en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias.